La nueva actualización de Free Fire ya comenzó y por fin ha llegado la nueva arma Thompson y hoy veremos su información y cómo se debe usar. Empezaremos diciendo su información de la Thompson la cual es la siguiente. La Thompson es un término medio entre la cadencia alta de MP40 y el enorme cargador de P90, con la ventaja de ser el subfusil que más daño causa. La precisión es algo peor, aunque poco lo sentirás si la usas en combate a corta distancia. Para explorar lugares cerrados o escaramuzas en la cercanía, la Thompson es una opción muy sólida. Según la información dice que la arma Thompson es buena para lugares cerrados y su precisión no es tan buena, pero de la precisión yo creo que con una Curatal 3 y Astile 3 se arregla ya que la arma ya la probé y también es buena para medianas distancias. En el click que les mostré era para mostrarles que la arma Thompson también sirve para medianas distancias. Ahora pasaremos con sus características. Thompson, Daniel, 50. Alcance, 33. Precisión, 34. Cadencia de tiro, 77. Cargador, 40. Velocidad de recarga, 48. Disponibilidad, luz. Balas, SMG. Y esas fueron las características de la arma Thompson. Un arma subfusil que ya con el tiempo se dirá si es buena o es mala. Pero si usas MP40 o escopeta no por ser un arma que esté de moda tienes que usarla y dejar tus armas favoritas. Sigue usando las armas que mejor controles. Y bueno es cosa tuya si decides usar el arma o no. Yo en mi opinión es bueno que sigan metiendo más armas al juego así para que tengamos más variedad en armas. Y bueno es cosa tuya si decides usar el arma o no Yo en mi opinión es bueno que sigan metiendo más armas al juego así para que tengamos más variedad en armas Y bueno hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video